y qué onda mis locos y locas qué rollo cómo andan espero que anden al 100 el día de hoy vamos estar utilizando esta rica arma con la rica skin df vamos a estar utilizando la m240 lws y en este caso vamos a sustituir lo que sería el tema déjala reparo porque luego se me rompe qué pasa si no reparas tus armas aquí un dato interesante simplemente se te rompe esta no la puedes utilizar hasta que la repares y cuando tienes esta arma equipada y rota automáticamente se te pone por default un arma que se llama la training m4 que esta arma se te pone cuando todas las armas se te rompen o se les termina el tiempo bueno mis locos ahora sí vamos a sustituir el silencio por un precision barrel y vamos a utilizar esta mira glow on scene glow on side perdón bueno así mis ganas y jancho porque traes la porque traes esta porque no trae silenciador ahora y es que el silenciador pues agua me dio una doble asistencia bueno sinceramente quería escuchar las balas de esta arma es que tiene muchísimas balas y estar tirando balas a lo güey la verdad que suele ser interesante y pues bueno vamos a ver que cómo se desenvuelve esta partida con con esta con con esta medida creo que está muy bien la verdad y lo que le faltó ok perfecto la han matado la nota alguna crossbow hay otra la parte de arriba están capturando el punto aquí tenemos a uno perfecto perfecto wow muy buena y creo que en el punto hay otro bueno eso lo han matado bien tenemos sale uy y este loco que onda bueno hemos tenido la primera victoria terminamos 10-3 la primera ronda vamos a ver que tal esta arma sinceramente con con este el precision barrel lo siento un poquito más torpe el arma como que si me hace falta mis silenciadores que estoy muy acostumbrado a a los silenciadores en todas las armas que al final quiero apretar el silenciador a todo bueno y por acá y puede venir por aquí también agua es que ya lo sabía man está mirando un comentario un suscriptor o no sé si sea suscriptor o no tal vez se suscribió por lo que le dije pero bueno me está se la pasaba todo el rato acusando de hackers y no sé qué que hay muchos hackers en el juego que saben por dónde vienes y obvio que saben por dónde viene si te están escuchando a cada rato es obvio que sepas por dónde vienes el su mismo el mismo se funciona ay cabrón nos asomó veces que se asomar el mismo se descubrió al describirme una situación en la cual sabían por dónde venían y es que puso la palabra clave de que yo voy corriendo por la parte de atrás y saben por dónde vengo brother ahí está la estrategia de saber por dónde vienes sinceramente yo cuando estoy jugando y hablando al mismo tiempo es un poquito difícil para mí concentrarme ya que no estoy escuchando pasos pero una vez me callo me pongo un poquito silencioso es un poquito más fácil creo que a la izquierda de gente en la derecha la derecha la derecha la derecha la derecha la parte de atrás había un acostado que andan voy a recargar balas porque me quedo en ceros hay muchos suaves y no están viendo ellos ahora que tener un poquito cuidado con esto gente por aquí si no habrá por acá o bueno ahí lo perdimos ves ahí ya fue mi error por piquear porque sabía que ellos tenían un poquito más de ventaja por tema de pin cuando tienen ventaja de pin nunca hagan esto tontería si escuchan a alguien nunca salgan así lo que tienen que hacer ustedes quedarse un poquito más para atrás agarró un poquito de distancia y donde menos se le espere es donde ustedes tienen que salir es la manera correcta de estar jugando contra los que tienen buen pin no es irles de frente porque una vez te miran ellos ya saben por dónde te vas a poner más o menos así que tú tienes que agarrar una distancia donde ellos no se lo esperen para que digan what the fuck no está en el call out donde lo estaba mirando estaba más para allá y pum lo matas de una acá tenemos gente ¿no? lo he matado ahí de la nada bien otra vez buena de una no miro nada loco tengo que destruir eso porque igual nos puede jugar la partida ay ya me salvo me salvo me salve yo con esto toma ahí perfecto salemos la partida que es lo importante 19 6 no terminamos tan mal ya en showbato vídeos un salito para el güere o al hueberto un salito para el hueberto como no antes siempre tenía el problema de y siempre ustedes lo sabían también de que yo tenía muchos problemas al momento de grabar y sacar buenas partidas porque me pasa esto ya se lo expliqué porque no estoy escuchando y cuando estoy grabando por lo general suelo bajarle el sonido al juego y suelo concentrarme más en lo que quiero decir que lo quiero hacer en la partida y eso puede ser un poquito jodido pero pero al final pues lo que intenta hacer es simplemente pues a veces traerle clips para para que más o menos vean cómo me envuelvo realmente y otras simplemente es comentando trayéndole noticias dándoles consejos y todo el rollo para que pues para explicar un poquito más las jugadas que suelo hacer mira aquí en la parte de abajo hay uno que la parte de arriba mire un poquito de estrellos y hay la parte de arriba y aquí también yo creo que vamos a poner la parte de acá y yo creo que tomamos buena cobertura la parte de arriba y casi de mata estamos perdiendo demasiados puntos eso nos puede condenar eso nos puede estar condenando bien otro no viene por arriba uy se aventó que generado pues bueno entramos en otros también ahora sí no más jodido ese flash más jodido maldito flash loco buena 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 ya simplemente está haciendo kills ahí porque ya sabía que la partida se va a perder así que era jodido intentarlo ahí no se puede remontar a no ser que te metas de cuatro pero una vez ya tengas como este nivel de la partida muchos tienen guardados sus fireflies sus drones así que te pueden hacer una cuádruple ahí de una es una idea porque creo que hay un sniper verdad hay un sniper por aquí eso me puede joder la vida a ver no creo que hay un sniper cerca por aquí o sí sí míralo ahí está voy a tirar eso por aquí tenemos que estudiar aquello buena de una esticando sin balas no importa suficientes para entrar uy casi tiene un leus enemigo eso lo tenemos que destruir porque en este momento suelen los aliados tirar mucho los drones de nosotros y ese v no está jodiendo la partida bueno ese leus no está jodiendo la partida o voy a venir por allá adentro nos están dando la vuelta mira porque todo mi team está en la parte de allá así que esto está descubierto y no creo que venga uno solo nada más bueno creo que han venido por acá what todo mi team estaba allá y les acaban de dar la vuelta ok mi respawn sigue estando en la parte de atrás de mí voy a tirar esto porque necesito ver el radar yo creo que ese no era el jammer o sí otra vez puede ser intento de que venga por atrás o por la puerta esta de acá la puerta ahí puede venir nos topamos al mismo tipo pobrecito lo tenemos lo tenemos terror terror no maldita sea me agarro el otro brother me acaban de tomar una fotografía lo peter parker ahí miren gracias que estuvimos cubriendo la retaguardia porque viendo simplemente los aliados porque no teníamos suave ni nada ya supimos más o menos por dónde pueden venir como les dije tengo el firefly activo así que fue mi error tirarlo ahí sinceramente así que fue mi error wow fue el error mío de todo de todo el mundo no ver a ese perfecto la ha matado ese firefly no lo debía haber tirado así que voy a tirar directamente esto porque tengo que agarrar puntillos no me preocupo mucho porque esto esta ronda uy acaban de tirar todos sus lodos creo que no hay ni por aquí se vienen todos por acá como hormiguitas muy bien nadie se quedó acostado muy buena no calen nada de tiempo que matarlos que agarra puntillo lo más que podamos porque ya es la ultima oleada que tenemos si aquí nos matan no yo creo que esta la ganamos si o si 5 o 4 segundos si se meten los 4 no no ya esto ya ya fue pues bueno loco así es como más o menos terminado la partida ya saben aquí no suelo dar el máximo rendimiento porque es más o menos estar platicando y estar jugando en medio tiempo es demasiado jodido y si no pues ustedes intenten estar comentando y jugando les apuesto que no pueden mantener una conversación alta mientras jugando de una manera pues de que a ustedes les gustaría jugando callados en su habitación verdad es un poquito más complicado pero aún así quiero aprovechar pues para darle pues unos consiguios que les puedan ayudar en partidas ahora si mis locos pues espero que les haya gustado espero que les haya servido madre mía con este humo que nos llevamos aquí perfecto nos ponemos bien happy espero que les haya gustado y espero que les haya servido este pequeño video con la M240LWS y si quieren más videos así yo explicando un poquito las estrategias que suelo aplicar un poquito pues la lógica de shooter pues con mucho gusto verdad y ahí tienen los ricos clips para ver un poquito pues las plays que me suelo utilizar aplicando las mismas fórmulas los mismos consejos que les doy a ustedes yo lo aplico cuando juego de manera solitaria ahora sí mis locos pues yo me despido nos vamos en la próxima y chao chao